Y uno de los mejores goles fue el defensor de Belgrano de mitad de cancha a Temperley. Yo no sé, no soy de pegar mucho y cuando pego se entera todo el estadio. En las que jugué, taller escalada, una de BF, Muldina también. Presión, presión no, pero una de las canchas lindas para jugar es la de La Ferrer. En mi puesto en el medio, cuando jugué por izquierda, voy a Antimaría. Los dos, en distintas épocas, pero hoy por hoy me decís toda la vida. 15. París. Morocha como mi mujer. Casado toda la vida. Una que escuchábamos hace poco con el flaco Ayala, una de Grupo Ráfaga. Porque vos se notas que no me querés. Esa canción, bueno, el flaco nos volvía locos todo el día en el estuario. No, correte que están jugando. No sé, varios. No, varios, me han puteado bastante. Me han puteado bastante y esas cosas no gustan. No, varios, me han puteado bastante. No, varios, me han puteado bastante.